... Hemos venido hoy a la cárcel de Iruña para exigir de nuevo que a la presa Navarra y Osuna Riega no se la lleven de Iruña para pedir y exigir que se respeten sus derechos humanos y para que en los últimos días pueda estar en Iruña y compartirlos con su madre que sufre una enfermedad grave y en fase terminal. Tenemos que decir además, viendo esta situación, que la vulneración de derechos humanos está de esos muros para adentro, que no está para nada aquí fuera con el despliegue policial que se ha hecho y eso tiene que quedar claro y desde Rira lo queremos denunciar. La vulneración de derechos humanos, repito, está de muros para adentro. Nos parece muy cruel lo que se está haciendo con la familia de Yosune y con ella misma. Se están pisoteando sus derechos más básicos, como he dicho, sus derechos humanos y entendemos que la ciudadanía tiene que sentir y tiene que ser consciente de esta grave vulneración y entre todos y todas impedir esta vulneración y esta injusticia que se está produciendo con la presa y con la familia de Yosune Arriaga. Tenemos que decir que no hay ninguna razón, ninguna para que sea dispersada y que ella debe permanecer en Iruña teniendo en cuenta una cuestión estrictamente humanitaria. Es por todo ello que llamamos a la ciudadanía a participar el viernes en la movilización que va a haber frente a la delegación del gobierno español en la que le vamos a hacer entrega de un comunicado para que, como lo hemos hecho ya en el Parlamento, lo hicimos ayer en el Defensor del Pueblo y queremos hacer, como he dicho el viernes en la delegación del gobierno español, solicitar que se quede en Iruña, que no se la lleven y que no vuelva a ser dispersada. ¡Gracias!